Un seminario, un seminario que tiene modalidad de taller, empieza este próximo lunes a las 8 de la mañana en el Salón de Actos de la Facultad de Ciencias Sociales. Es 23 de abril y se repite cada lunes por medio. Tenemos un encuentro, tenemos la posibilidad nosotros desde el observatorio. Desde hace año y medio, dos años que venimos trabajando muy fuerte con la Defensoría del Público. Y esta vez pudimos traer esta capacitación a cargo de Hugo Muleiro. Hugo Muleiro es un docente, comunicador, investigador. Y bueno, la idea principal es que hagamos una lectura, una producción en función de un marco normativo con respecto a los derechos de niñez. Y que hagamos el análisis de las producciones comunicacionales que se generan y que hagamos también nosotros una producción, los que participamos del seminario-taller, que también hagamos una producción audiovisual con temáticas niñez, contemplando el enfoque en derechos humanos. Se pueden inscribir directamente, pueden venir el lunes, desde las 8 de la mañana estaremos en el Salón de Actos, inscribiendo por las personas que quieran venir directamente. Y la otra opción es que envíen un mail con los datos, nombre, apellido, DNI y algún contacto al mail del observatorio, que es observatorio.uncj.gmail.com.ar Gracias. Gracias.